Muy buenas a todos, soy Juan 6 y hoy vamos a hablar de las 5 últimas camisetas visitantes de Puma Sunam Aquí en la tarjetita te dejo las 10 últimas, las locales Es importante que esta serie la apoyes con un like todos los sábados La vamos a tener, ponme en comentarios que más equipos quieres ver Y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando de esta camiseta de la temporada 2016-2017 La verdad es que está brutal, me flipa Ya recuerdo que cuando hicimos las locales os dije que esta es la que más me gustaba La temporada 2017-2017 y en las visitantes me pasa lo mismo De todas las que vamos a ver hoy, esta sin duda es la que más me gusta Por ese tono de azul, el tono de azul me flipa, vemos por ahí el Nike en dorado El Puma en dorado creo que queda brutal, queda muy muy bien Y para que no se quede sosa a lo largo de toda la camiseta Pues hay un patrón con diferentes elementos que representan todo lo que tiene que ver con este equipo de la universidad Que es brutal, o sea me encanta toda esa cultura, todo lo que tiene que ver, queda muy bien Es verdad que las mangas en azul oscuro también quedan bien Pero igual se quedan un poco simples Yo las hubiese preferido también con ese template, perdón, con ese patrón Y queda brutal, es que esa combinación de colores es muy muy bonita Que además le meten el patrón, aparte de que homenajea toda la cultura Y todo lo que tiene que ver con la cultura local, por así decirlo Es siempre bonito porque vemos las tradiciones, vemos la historia Y no sé, a nivel estético me parece que queda muy bien La combinación de colores, sinceramente, es alucinante Y la verdad es que además la camiseta es exclusiva porque es algo que siempre digo de Pumas Y por eso esta, si pudiese la compraría porque, como os digo, me flipa Nos vamos a ver la temporada 17-18 Me dijisteis que esta camiseta estaba inspirada en el fútbol americano, por así decirlo Y es verdad que no está mal, a mí me gustan más las visitantes que las locales de Pumas Porque el azul me gusta más que el blanco Pero es cierto que esta en comparación con la anterior, no me gusta tanto Para empezar la publicidad creo que fastidia, creo que hubiese quedado mejor en dorado Luego vemos el resto de la camiseta en azul, es un azul que a mí sí que me gusta Pero que se queda soso, es lo que os decía antes, que el patrón pues hacía que molase muchísimo más Y luego es verdad que, bueno, en las mangas le meten ese brazalete en dorado, también en blanco Que es lo que representa un poco lo que es el fútbol americano Porque muchos equipos visten así Pero a mí no me termina de gustar En comparación con la anterior, el Nike vuelve a estar por ahí danzando A mí me gusta más que esté justo en el centro Luego vemos que el huello también tiene de tres en dorado, que no queda mal En la foto de la derecha podemos ver además el pantalón van dorado, cosa que queda muy bien Pero es cierto que a mí chicos, esta camiseta no me termina de gustar tanto como las anteriores Sobre todo porque creo que se queda un poco soso el patrón Creo que lo de fútbol americano es un concepto que no está mal Pero que hubiésemos lo más que hubiesen tirado por elementos de la universidad Pero bueno, aún así es muy buena camiseta porque la combinación de colores a mí me parece increíble Nos vamos ahora a la temporada 18-19 y en este caso vemos un cambio Y es que ya no se viste de azul sino que se viste de dorado En este caso vemos una camiseta completamente en este color con las líneas en azul, eso sí Y con el DHL en mitad de las líneas que queda bastante mal, líneas muy finitas Mola que el DHL vaya en azul pero no sé, esta camiseta a mí como que rompe un poco Rompe un poco mejor dicho el concepto que estábamos viendo hasta ahora De toda la camiseta en azul, del Pumas bien grande en el centro de la camiseta Que es lo que distingue a estas camisetas de otros equipos Es verdad que el escubito de Pumas al verlo en pequeño también mola porque no lo solemos ver Y queda guay porque es como suelen ser todos los equipos Pero pierde un poco la gracia Luego el cuello lo vemos en azul, no está mal Las petinas podían haber aprovechadas A mí sí que ahí no me termina de gustar Pero bueno, por lo menos las mangas también van rayadas Que es algo que no se suele hacer y a mí me gusta Pero en definitiva esta camiseta a mí no me llama mucho la atención Porque es verdad que el dorado me gusta Pero creo que tan grande, o sea, demasiado dorado Creo que mola más en azul Y luego el tema de las rayas No sé, como que no, desde mi punto de vista, no pega mucho con Pumas Igual en otros años sí que las han tenido Pero a mí prefiero el azul, prefiero el azul como principal Y yo, ya os lo digo, sigo quedándome con la 16-17 Ponedme a comentar vosotros qué pensáis Y ponedme también cuál os gusta más Qué más equipos queréis ver Porque sin duda que esta es una de las mejores en este canal Y por eso chicos, tenéis que apoyarla con un buen like Nos vemos ahora la temporada 19-20 Y aquí vuelve el azul como protagonista Sin embargo se mantienen las rayas Por lo menos en cuanto al tono, ¿no? Vemos que hay distintos tonos de azul Es un azul que también tiene como un patrón Que en este caso, no sé qué es Ya sabéis que yo aquí no analizo las camisetas Sino que reacciono estéticamente Así que en comentarios, porfa, decidme qué significa Vemos el Pumas bien grande en dorado en el centro Me flipa El cuello este a mí me encanta En cuanto a la forma Y también en cuanto al color Queda muy bien Las pretinas en dorado Creo que hubiesen quedado muy, muy bien Y luego vemos el DHL Y la publicidad de Banca Mifel en blanco Yo creo que en dorado hubiese quedado mejor Pero quizá hubiese sido demasiado Lo que sí es que el Nike, por favor Creo que este año ya lo han hecho Que lo metan al centro de la camiseta Que yo creo que queda mejor Y yo creo que, bueno En blanco tampoco queda mal, ¿no? Para no saturar demasiado Es una camiseta que yo también Podría comprarme perfectamente Porque creo que está también Bastante, bastante chula Y es eso O sea, no se queda No se queda muy aburrida El azul queda muy bien La combinación con los dorados es genial El Puma vuelve al centro Y queda muy, muy bien No sé Yo ya os lo digo Si no tuviese que Si no me comprase la de la temporada 16-17 Que para mí sería la brutal Me compraría esta Que yo creo que también está Muy, muy top Y nos vemos ya A la temporada 20-21 La más actual Y yo creo que También es de las que menos me gusta Es verdad que El blanco no queda mal Lo hemos comentado ahora Por fin el Nike va al medio Publicidad de DHL Iván Camífero Bueno, ya estamos acostumbrados Pero creo que si El Puma Que en este caso va al triángulo Que representa los tres pilares De la universidad Hubiese ido en dorado Hubiese quedado mejor Las rayas diagonales Que hemos visto en la camiseta No me terminan de gustar Esto lo hemos visto en otros equipos Como por ejemplo El Sevilla Y es algo que Bueno, pues no me gusta mucho Sigue siendo una camiseta Bastante exclusiva Que combina dos colores Que a mí personalmente También me gustan El azul y el blanco Como secundario también me gusta Meten en el escudito del Puma Aunque yo os dije Que a mí A nivel estético Aunque creo que Normalmente el Puma Suele ir en este triángulo Es lo más habitual Lo que se suele Lo que se solía hacer En los años anteriores A mí personalmente no me gusta O sea, a mí no No me convence estéticamente Prefiero el Puma liberado Creo que queda más bonito Ya os digo Yo solo lo valoro estéticamente Luego Pretinas y cuello Creo que podían haber ido en blanco Y creo que hubiesen aportado bastante Es cierto que si os fijáis En la parte del costado Si que le meten Como una especie de zigzag Que este año Nike ha metido A todos sus equipos Pero aún así A mí se me sigue quedando Una camiseta Bastante, bastante sosa Y yo sin lugar a dudas Me quedaría con la de 16-17 Y la otra Que es la del año pasado La de 19-20 Pero como digo Vosotros en comentarios Ponedme qué os parecen a vosotros Las camisetas de Pumas Qué más equipos queréis ver Cuáles os gusta más Porque estaría encantado de leeros Y hasta aquí este vídeo chicos Si os ha gustado Es importante que dejéis un like También que os suscribáis Por aquí al canal Aquí a ver si puedo Os voy a dejar El vídeo a las 10 últimas Sí, a las 10 últimas Camisetas locales De Pumas Que la verdad es que está increíble Muchísimas gracias por estar ahí Activa la campanita Que ya se me va a la cabeza Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo